Ahora vamos a chocar a la red después de bailar Con tu bebé, fíjate Con lo que me sube, para la que va a tocar A tu bebé, a tu mal te toque Y baila todo, ya tienes que Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Sí, caballeros, desde Ecuador en la guitarra Algo que está sonando con todo Y en Ecuador, y eso dice Sonido Un momento en que para la patrón del disco ¿Dónde estamos? Me dicen esto raro Nosotros le decimos ¡Ese es todo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ese es todo!